TAN, 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 CARO, BUENAS NOCHES Último invitado, no por eso menos importante, y es el magistrado Pedro Trocones. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, gracias Carla por la invitación nuevamente. Vamos a hablar del TIAR, vamos a hablar del TIAR porque hay en este momento, algunos tienen expectativas y algunos son un poco reservados por lo que ha sido la historia del TIAR, cómo se ha aplicado o no en la América Latina, en las oportunidades en las que ha sido solicitado. ¿Por qué podemos tenerle fe a este instrumento? ¿En qué podría cambiar además la percepción de un mundo que hasta ahora quiere una salida pacífica y electoral? Claro. Bueno, lo primero es las expectativas. ¿Qué se espera con el TIARA? ¿Qué espera Venezuela a partir de hoy? Que se aprobó la incorporación de nuestro país en este tratado internacional. Y su comparación con el pasado, o históricamente hablando. Históricamente hablando, el TIAR se ha aplicado en varias situaciones. Tenemos el caso del público dominicano. Inclusive Estados Unidos lo invocó cuando el ataque a las Torres Gemelas. Sí, es verdad. Y se dice, bueno, no, ¿por qué no es un enfrentamiento de un Estado contra otro Estado si no es un grupo terrorista? Entonces, no aplica el TIAR. Si vamos a los casos en particular que se han pedido la aplicación del TIAR, vemos que no encuadra dentro de la normativa. A veces queremos utilizar las normativas, pero como que a ultranza. Y si no aplica, no aplica. Es decir, que en algunas oportunidades que se ha solicitado, no era el caso. Vamos al caso de Argentina, que es el tema que más es el trillado, el caso trillado. El que más se discute, sí. ¿Qué se dijo en aquel entonces? ¿Por qué no se aplicó el TIAR en el caso de Argentina, Malvinas? Ese enfrentamiento Argentina-Reino Unido. Porque resulta que Argentina fue el Estado agresor. ¿Y qué dice el TIAR? Tú puedes ejercer la legítima defensa, inclusive aplicar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, pero siempre y cuando seas tú el agredido. Y dentro de una legítima defensa, tú tienes que recibir, un ataque injusto, no ser el causante de ese ataque y para poder utilizar los medios que requiere. En aquel entonces fue Argentina quien atacó para, válido o no válido, derecho o no derecho, rescatar o tomar posesión de un territorio que históricamente dice que le corresponde. Sí, pero según la regla del TIAR no era la víctima. No era la víctima, él fue el agresor. Entonces ahí es donde Estados Unidos dice, no, miren, en este caso yo también suscribí a la OTAN y yo tengo que darle el apoyo a Reino Unido porque él es el que ha sido agredido. En el caso de Venezuela, Venezuela sí califica como víctima según las reglas del TIAR. Vamos al caso Venezuela. Ok. Muchos dicen, tiene que ser una agresión armada, un ataque armado. Bueno, si nos quedamos dentro de lo que es el artículo 3 del tratado, les puedo dar la razón a esas personas que dicen, tiene que haber un ataque armado. La persona tiene la razón de lo que dice, porque eso lo dice el artículo 3. Pero si nos leemos, hacemos una lectura del tratado como tal, porque nos dice el artículo 6, pero es que también procede el TIAR cuando existe una violación a la integridad de Estado, existe un ataque no armado, pero que atente contra la independencia política, contra la soberanía, contra la paz de ese país o Estado miembro y que eso a su vez atente contra la paz y seguridad del continente. De toda la región. Ok. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Tenemos un régimen que, no vamos a decir lo que ya todos sabemos, ilegítimo, está usurpando un poder, pero que ese régimen a su vez ha dado cobijo a grupos terroristas, ha dado cobijo a rebeldes de otros estados, como en el caso del ELN, ha dado cobijo a grupos delincuenciales o de delincuencia organizada, vamos a hablar del narcotráfico, que a su vez desde Venezuela tienen su centro de operaciones y que eso está afectando la paz en América. Ok. Y en otros estados vecinos. Entonces, encaja perfecto en el artículo 6. Perfectamente, estamos dentro del artículo 6. No es un ataque armado contra Venezuela, pero es que resulta que Venezuela está siendo atacada dentro de su independencia, dentro de su tranquilidad y paz pública, que ese peligro de ataque se extiende al resto de la comunidad americana. Pero ese magistrado nos va a seguir contando y además que procede una vez que esto pase a manos de la Organización de Estados Americanos. Regresamos luego de la pausa con el magistrado Pedro Troconis. Todo lo que necesitas saber sobre el TIAR. Regresamos en breve con más.